Pasamos ahora al alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, quien afirmó que inmediatamente haya una decisión judicial en torno a los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa solicitar al Poder Ejecutivo su entrega. Juan Reyes está en un punto de este municipio y nos tiene los detalles. Adelante Juan, muy buenas tardes. Gracias, así es, buenas tardes. El alcalde de Santo Domingo Norte sostuvo que está seguro que en los próximos días el Ministerio Público emprenderá acciones legales contra la empresa Lajun por los terrenos del vertedero de Duquesa. René Polanco dejó claro que la empresa está consciente que obtuvo de manera fraudulenta los títulos de propiedad de los terrenos donde se ubica el vertedero de Duquesa. Acabo de leer hoy que Lajun dice que tiene los documentos que certifican que ellos son propietarios de esto, pero también el Estado Dominicano tiene los documentos que certifican que, reitero, lo adquirieron de manera fraudulenta. Entonces, ¿cómo es justo que tú me certifique a mí, inclusive falsificando la firma de la Secretaria General de la Cámara de Diputados, que tú me digas mi certifique que el día 9, que el día 10 de febrero del año 2009, yo estuve en una sesión que no existió? En tanto que el director ejecutivo de la Man Comunidad del Gran Santo Domingo, Onofre Rojas, indicó que el caso debe ser llevado hasta las últimas consecuencias y que hasta el momento a la empresa Lajun le ha presentado a la comisión que se creó para analizar la situación, un plan de manejo sobre el vertedero de Duquesa. Precisamente lo que se requiere es de que el Ministerio Público, que es el ente encargado de proceder a hacer ya las investigaciones específicas, verificar cuál es la situación y es entonces quien tiene que proceder. Y esa comisión ha estado en contacto con Lajun, le ha hecho todos los requerimientos del lugar. Ellos recientemente pasaron lo que es su plan de manejo y eso está siendo revisado. Diversas instituciones han informado que la empresa Lajun obtuvo de manera fraudulenta los títulos de los terrenos del vertedero de Duquesa, pero deberá ser el Poder Judicial que determine la veracidad de estos títulos. Eso es todo lo que tengo por el momento de retorno con ustedes a los estudios.